Durante un matutino especial que tuvo lugar en horas de la mañana de hoy en la sede de la Delegación de la Agricultura, la dirigente partidista reconoció el empeño de los hombres y mujeres de campo quienes no renuncian a su misión de producir más alimento para el pueblo, a pesar de las carencias de insumos y recursos para el buen desarrollo del programa agrícola. Qué grandes son los sectores agropecuarios en medio de tantas limitaciones, en medio de tantas circunstancias climatológicas, pero también con una situación muy, muy, muy deficitaria del tema combustible, siguen haciendo realidad de convertir agrame en el pueblo productivo del oriente cubano. Caponápoles refirió que el sector agropecuario ha estado presente en todos los escenarios de la vida cotidiana. Un sector que ha estado junto al pueblo en todos los escenarios. Cuando ha escaseado la harina y un grupo de productos que son de alta demanda para el pueblo, muchas de las variantes que se han utilizado han sido por el sector agropecuario y no hay un día que no se le haya pedido un esfuerzo y han estado. Granma cerró la campaña de primavera con 56.000 hectáreas plantadas de diferentes cultivos, lo que demuestra la valía del sector que se crece ante las dificultades, precisó la dirigente. Granma tiene un fuerte compromiso ahora en la campaña de frío de sembrar más de 45.000 hectáreas, pero el sector no ha dicho que no y que no es posible, sino más bien el reto radica en que cada cual está defendiendo su pedacito y así con el tema de todo lo que tiene que ver con el sector, con el programa ganadero, el arrocero, la zafra cafetalera que inició y todos los programas que hoy definen. En sus palabras, la también miembro del Comité Central reconoció la disposición de un grupo de trabajadores del sector que partieron hacia el occidente del país para apoyar las labores de recuperación tras el paso del huracán IAM. Cada 3 de octubre se celebra el Día del Trabajador Agropecuario por acuerdo del II Congreso del Sindicato de ese sector. Con ello se recuerda y rinde honores a la fecha en que se promulgó la segunda y última ley de reforma agraria. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.